En pocos instantes más, ingresará al patio Alpatacal la promoción de oficiales de reserva del año 2013. Se encuentra presidiendo esta ceremonia el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, Juan Miguel Fuentealba Pobleto. El curso de aspirante a oficiales de reserva del año 2013. El Ejército le ha dado bastante importancia a la reserva, a la reserva activa, a tal punto que muchas personalidades hacen instrucción, no solamente en la escuela militar, sino que también en algunos regimientos y en algunas unidades del Ejército. Y es por ello que este grupo ha terminado satisfactoriamente su curso este año, oportunidad en la cual van a recibir el grado de alférez de Ejército, alférez de reserva. Muchas veces coincide que integrantes de estas promociones del CAOR fueron también cadetes de la escuela militar. Para ellos, indudablemente, que les es más fácil ingresar al patio Alpatacal marchando. Y en esta promoción vamos a ver que se ha incorporado un destacado hombre de las comunicaciones en nuestro país, que fuera CAETE, el año 1969-1970. Me refiero a Sergio Irane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!